Cilindrado. Es un proceso de corte que busca reducir los diámetros de las piezas. Generalmente se divide en dos etapas. Desbaste. Se realiza a velocidades de corte bajas y avance rápido. En esta etapa se busca remover material en una gran cantidad. Acabado. Se realiza a velocidades de corte altas y avance lento. En esta etapa se busca dar una buena calidad superficial a la pieza. Gracias por ver el video.